Te vi marchar, cual transeún te he perdido Y me quedé con la ausencia que ayer dejaste aquí conmigo Hoy busco tu tacto en la arena del mar Preguntas sin final, es todo lo que tengo Entre el frío aroma que dejan noches en vela El viejo bar me acoge en su amarga piel Y en sus paredes resuena aún tu nombre Perdí aquellas noches de ensueño ¿En qué reí hasta morir? Preguntas sin final, es todo lo que tengo El río seguiré guardando tu recuerdo No hay vuelta atrás cuando la vida elige tu destino No me encuentro, ahora mismo estoy perdido En los caminos estás en mis memorias Dejé como quisiera verte otra vez ¡Gracias! 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 Preguntas sin final, es todo lo que tengo El río seguiré guardando tu recuerdo No hay vuelta atrás cuando la vida elige tu destino No me encuentro, ahora mismo estoy perdido Y ya no hay vuelta atrás Y ya no hay vuelta atrás Es todo lo que tengo Como, como quisiera verte otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!